Remes y Ediciones, Venezuela, el mundo musical Remes y Ediciones, Venezuela, el mundo musical Porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca vivir Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento, el pensamiento, me dio la verdad Remes y Ediciones, Venezuela, el mundo musical Te juro que te amo, afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando porque tú te vas Hoy pronto partirás Mi grupo partiré Tren desconocido pronto tomarás